¿Qué tal? Hoy os vamos a enseñar los nuevos modelos que ha traído de botellas y de tuppers de Mepal para los más pequeños. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid. Bienvenidos a Ferretería Ibermadrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo que necesitas en un solo clic. Como os decía, hoy os vamos a enseñar un poquito, bueno, hemos traído un expositor nuevo de Mepal, de la marca Mepal, ya sabéis que nos gusta bastante, porque tiene, bueno, pues cosas muy chulas para los más pequeños y ya sabéis que cada vez traemos más cosas para los más pequeños de la casa que la verdad es que nos gustan bastante. En este caso son tuppers y botellas, unos tuppers, luego os explicaremos el funcionamiento de cada uno y mejor que nosotros lo van a explicar mis hijos que les gusta mucho y que están emocionadísimos con esto, pero bueno, sería el tupper con sus compartimentos, un par de compartimentos para echar la comida y con un tenedor. Y luego la botella, que es una botella bastante maja, donde tienen para poder beber con el modelo Fit Up, que son de 300, si no recuerdo mal, eran 300, 300 centilitros. Y nada, esto sería y luego tenía aquí el botón, pero bueno, luego os lo explica mejor mi hija que le gusta mucho explicarlo. Los modelos que tenemos nuevos son la patrulla canina, el unicornio y del espacio, de Frozen y de Spiderman, el leopardo, dinosaurios también, animales con el tigre y luego el LOL, LOL Surprise. Luego además también han traído unos nuevos, un poquito más clásicos y más chulos, que sería este, por ejemplo, de Barquitos, o el de las Ocas, Little Dutch, o este que es un poquito más de la selva. Para que veáis, ambos tienen los tres, tanto de la botella como el tupper. Y lo que ya han descatalogado y ya no hay, eran los de Mickey, que ahora lo que han sacado es como un vaso simplemente, un vaso para poder beber, que sería un vasito, un vaso normal. Y nada, ahora vamos con la explicación de mis hijos, que seguramente os guste más cómo explican ellos para que lo usan y todo. A ver chicos, ¿por qué os gusta tanto este tipo de tuppers y este botellas? Porque son muy chulis, porque son muy chulis. ¿Sí? ¿Y cómo funcionan? Pues los tuppers tienen aquí como una jura. Sí. Tienen una tapa. ¿Tiene tapa? Y esto es lo que tiene dentro. ¿Tiene un par de compartimentos? Un par de compartimentos para hacer así. ¿Sí? Y un tapete pequeño para meter cosas. ¿Un par de compartimentos tiene? Sí. Para echar. A ver, ¿y cómo, por ejemplo, cómo lo haces tú? ¿Tú cuál es el tuyo, Gael? Este. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál te llevas todos los días al cole? Ese. ¿Ese? A ver, ¿le lo enseñas a ver? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Y qué te sueles llevar tú al cole? A ver, cuéntame. ¿Qué? ¿Qué te llevas tú al cole? Nueces. ¿Nueces? ¿Y dónde lo echas, las nueces? ¿Dónde las echamos? ¿En uno de los compartimentos? Sí. ¿En uno de los compartimentos? Y luego aquí, ¿qué ponemos? ¿Un yogur? De beber. ¿Un yogur de beber? Sí. ¿Y vas a comer? ¿Tienes hambre? Sí. ¿Y cómo funciona la botella? La botella tiene un botón aquí. Que se llama Flip Up. Que se llama Flip Up. Y esto es una pajita para absorber. Y luego... ¿Es cómoda para llevarla? Sí. Y luego... Bueno, esa ya no la quedamos, ¿no? Y luego tiene... Y luego tiene aquí... ¿Tiene aquí para agarrarlo? Sí. Y esto, si lo ponemos así, sale y sirve. ¡Gracias! ¿Recomendáis esta marca y este tipo de botellas y tapas para llevar al cole? Sí. Sí. ¿Y qué modelos más hay? ¿Qué lo son? ¿Cuál os gusta más? Aparte del de princesas. ¿Os parecen bonitos estos modelos? Sí. Mira, este es el de Oka. Aquí tienes un tenedor y lo mismo. Sí, ese es Oka. Este es el de Miki que ya está descatalogado, ¿vale? Este ya no queda más. Este es el último que queda. Es tuyo. Y luego también hay de Leopardo. Y luego también hay de Leopardo. También hay de Pronsen. Muy bien. ¿Y de Miro? ¿Y de Spiderman? ¿Y de León? Y de León también. No, Tigre. Hay de Tigre. ¿Y de León? Y aquí se gusta Leopardo. Sí. Y a una amiga amiga mía le gustan mucho los Leopardo. Porque es muy lápida. ¿Y también hay de superhéroes? ¿Y de Spiderman? Sí. ¡Hola! Y de León. Y del Rey León. Y del Rey León hay de un tigre. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros a nuestro canal. ¿Y qué más? Y si os ha gustado, darle al like. Y si os ha gustado, darle al like. Suscribiros a nuestro canal. Y podéis encontrar todo. Física a través de nuestra página web. Suscríbete a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.